Un 26%. Un 26%. Contra 2009. Contra 2009. ¿Y cómo se ve el panorama para el siguiente trimestre? Yo creo que va a empezar a crecer porque hay una mejoría en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. ¿De alguna manera ha tenido consecuencias o efectos de esta baja de remesas? No, porque se está controlando muy bien con ingresos de divisas por inversiones extranjeras. Si estamos viendo el precio del dólar, se ha mantenido incluso yendo hasta la baja en este primer trimestre. ¿Cuántos millones son los que representan esta baja? Son alrededor de... No me acuerdo, 3 mil millones, algo así. ¿3 mil millones?